Como compositor César, y se la hice a mi esposa que tanto quiero y adoro, se llama Mi Rosy, así se llama ella. Mi Rosy. Y ese, yo creo que ese tema le queda a todas las esposas y a quienes lo quieran dedicar los hombres, pero es un tema que les va a gustar. Sobre todo a las Rosy. Exacto. A las Rosy. Bueno, pues vamos a darles un fuerte aplauso a los Panchos. ¡Bravo! 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 Mi Rosy, no sé por qué dudas siempre de mí, si en este mundo todos pierden la fe, que Dios me hizo ver en ti. Mi Rosy, tú siempre dices que la vida me dará, por este amor que sé que nunca acabará, y quedará en mi eternidad. Siempre pienso en ti, donde quiera que yo esté, no puedo vivir sin ti, si me falta tu querer. Mi Rosy, tú siempre dices que la vida me dará, por este amor que sé que nunca acabará, y quedará en mi eternidad. Mi Rosy, tú siempre dices que la vida me dará, por este amor que sé que nunca acabará, y quedará en mi eternidad. Mi Rosy, tú siempre dices que la vida me dará, por este amor que sé que nunca acabará, y quedará en mi eternidad. Mi Rosy, tú siempre dices que la vida me dará, y quedará en mi eternidad. Y quedará en mi eternidad. Y quedará en mi eternidad.